Yo, y esto es, Making Time Bro, hijo Amiric Ruiz, doble de palas para iniciar vacío Para mi no es fácil decirte lo que siento, a pesar de ser amigos cada día más te quiero No sé la verdad, como demostrarlo, vivo pensando en ti, secretamente amando Tu cuerpo, tus labios, tu cabello acariciando, aunque me veas como amigo Solo en ti sigo pensando, solo con una oportunidad, contigo soy feliz Tú me robas el aliento, con solo sonreír Quiero llevarte a la luna, no sé si te gusta el viaje, la noche se me hace largas Es solo imaginarte, aunque puedas querer otro, no sé si me mate el tiempo Me imagino besándote hasta que se pare el tiempo Hay miles de historias, escribamos la nuestra, lo único que quiero es un sí de respuesta Te vivo queriendo y secretamente amando, y si no es tu respuesta siempre te estaré esperando No sé, si me vuelvas a hablar, no sé si me quieras escuchar No sé, si me vuelvas a soportar, quiero decirte lo que siento y no puedo aguantar más No sé, tal vez tú me gustaste, no sé cómo cantarte, que yo ya llegué a amarte Sé, que solo quiero besarte, cantarte y demostrarte como me enamoraste Con ese lindo rostro, a mí se me cae la baba Pero no sé cómo decirte que tú a mí me gustas Esto se queda entre tú y yo, te amaré en silencio Quiero que nadie sepa que enamoraste saliendo al rapero Violento y tal vez al terco No soy un perfecto, también me equivoco Lo admito, ya me tienes como loco Porque cada que te veo, mejor cierro los ojos No sé, si me vuelvas a hablar No sé, si me quieras escuchar No sé, si me vuelvas a soportar, quiero decirte lo que siento y no puedo aguantar más No sé, si me vuelvas a hablar No sé, si me quieras escuchar No sé, si me vuelvas a soportar, quiero decirte lo que siento y no puedo aguantar más Oh yeah, J.K.T.O.P.A. Mi joven y el Dovek va Doble de balas en el track va Ah yeah, la fábrica del tiempo está en el beat Espero te guste, J.K.T.O.P.A ¡Suscríbete al canal!